Hey, yo voy a llegar Yo quisiera ser un gran marinero Por el mundo entero poder recorrer Yo quisiera ser un gran marinero Por el mundo entero poder recorrer Pero no tengo un paso venero Cabeca en los cielos y no encuentro con quien Pero no tengo un paso venero Cabeca en los cielos y no encuentro con quien ¡A ver, Saúl! Quiero navegar de marzo a febrero Por el mundo entero poder recorrer Quiero navegar de marzo a febrero Por el mundo entero poder recorrer Pero no tengo un paso venero Cabeca en los cielos y no encuentro con quien ¡A ver, Saúl! ¡A ver, Saúl! ¡A ver, Saúl! Pero no tengo un barco velero, navegar yo quiero y no encuentro con quien Pero no tengo un barco velero, navegar yo quiero y no encuentro con quien Quiero navegar, navegar yo quiero, yo quiero cantar por algún deseo Quiero navegar, navegar yo quiero y quiero cantar por algún deseo Pero no tengo un barco velero, navegar yo quiero y no encuentro con quien Pero no tengo un bar jovenero, navegar yo quiero y no encuentro con quién Dame planta para comprar Dame planta para comprar La plaza, la plaza, específicamente en el semáforo, en la esquina. Mi mamá me dijo a mí que no me canse con tu altar, porque cuando está durmiendo parece que está despierta. Mi mamá me dijo a mí que no me canse con tu altar, porque cuando está durmiendo parece que está despierta. Mi mamá me dijo a mí que no me canse con tu altar, porque cuando está durmiendo parece que está despierta. Mi mamá me dijo a mí que no me canse con tu altar, porque cuando está durmiendo parece que está despierta. Mi mamá me dijo a mí que no me canse con tu altar, porque cuando está durmiendo parece que está despierta. cuando No, no, no. 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 No, no. No, 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 no.